Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de R.C. Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo como invitado a Alejandro Rivas, productor, compositor, músico que está de visita en Bolivia. Bienvenido Alejandro a Todas las Voces. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y por compartir este tiempo. Gracias a ti, Ale, por darte unos minutos para comentarnos sobre tu visita a Bolivia. Y estás en muchas actividades, precisamente hablábamos en el anterior programa de Todas las Voces, el concierto que vas a estar participando junto a Quintana O'Hara, pero también hemos visto que estás con talleres, presentaciones, grabaciones, incluso en estudio estás ahora justamente. Entonces, bueno, queremos que nos compartas un poco todo eso. Bueno, tengo la suerte de estar esta vez un par de meses porque normalmente vengo corto tiempo, entonces me gusta organizar algo y hacer un poco de ruido, como dicen, ¿no? Entonces, he tenido una tocada en Efímera, justo el jueves, este jueves tenemos una tocada con Quintana O'Hara, con el Cristian, y estamos grabando su disco también, empezando a hacer, a producir, entonces está buenísimo. Y claro, yo soy compositor, músico y también soy ingeniero de sonido, ¿no? Y trabajo mucho alrededor del cine, entonces siempre me gusta dar, cada vez que vengo a algún taller, y este va a ser la siguiente semana, el 28, en un estudio y es sobre sonido y música en el cine, ¿no? Porque yo trabajo muchísimo con cine, tanto en música como sonido. Muy interesante, entonces estás como que justamente todas las fases en las que te desempeñas vamos a poder conocer, bueno, compartir, ¿no? Mientras estás acá. Igual he visto, ¿no? Que en Bélgica, donde radicas, donde tienes tu estudio también, has estado participando precisamente en producciones cinematográficas, si nos puedes contar algo de lo más reciente, digamos, que has estado haciendo. Este, a ver, lo último, último, es este, el año pasado hemos presentado una animación, que yo he hecho el diseño sonoro, que se llama Le Crepus Cool, de una amiga de Laura Van de Winkle, que está súper linda, y también trabajo con otro director, Andrés Lubert, que justo se ha estrenado en, sí, en Australia, y ahora en Bélgica, y no me acuerdo que en otro país un documental sobre el movimiento, digamos, LGTB que hay en Bélgica, pero que en otros países está prohibido, en Armenia, por ejemplo, entonces, este, es un proyecto sobre eso, súper interesante, y, y también, me parece que este año se va a estrenar una película que justo el Christian ha actuado, y que yo he hecho la música que se llama La Casa del Sur, de Karina Orosa, ahí, sí, siempre estoy ocupado con eso, y también trabajo con, con un grupo de francófonos, que hacen películas de terror, en realidad, este, y hay que yo hago, no hago la música, porque hay otro compositor, pero hago el sonido directo y la, y la postproducción, y que ahora vamos a rodar otra película en, en abril, entonces, así es como son cartas, cosas, y tengo algunas tocadas de vez en cuando, entonces, ando ahí, ahí a full. ¿Cómo, cómo es el trabajo en cine? O sea, Europa tiene realmente un gran nivel cinematográfico, ¿no? Y además, una propuesta de películas muy interesante, que, lamentablemente, no, no se conoce mucho en Bolivia, ¿no?, por tomar la distribución y todo eso, pero, bueno, desde tu experiencia, ¿cómo es trabajar en este tipo de producciones? Y, sobre todo, una parte, como el sonido, que en las, en los premios, digamos, en los boy, he visto que reciben ya más reconocimiento, ¿no? Claro, bueno, para empezar, hay mucha producción, ¿no?, y en todo nivel, ¿no?, hay películas con, que tienen mucho presupuesto, lo que hay, hay mucho apoyo en Bélgica, sobre todo de, a, a las, todos los proyectos cinematográficos, casi todos los proyectos están apoyados por el Estado, o por impuestos, por algo, ¿no?, entonces, y hay diferentes tipos de películas, ¿no?, las películas con más presupuesto, que son las que más suenan, este, en Cannes, y claro, Cannes es al lado de, de Bélgica, ¿no?, es en Francia, entonces, siempre hay películas belgas en Cannes, o en Venecia, en esos festivales, entonces, pero también hay mucho cine independiente, entonces, hay un rango muy amplio de, y diverso de, de cine, ¿no?, obviamente no llega mucho acá, y se mueve más dentro de, de Europa, ¿no?, y mismo los festivales que hay en, en España, por ejemplo, no se conocen tanto en Bélgica, o en Francia, tal vez más, porque son países vecinos, ¿no?, y aparte por el idioma, ¿no?, Goya es, este, para hispanohablante, siempre hay películas de Hispanoamérica, pero en Bélgica, normalmente, no hay casi películas en, en lengua, en español, digamos, ¿no?, es más francés, inglés, alemán, ¿no?, o flamenco, que es el idioma que hablan irlandés, entonces, es muy interesante, ya hay muchos festivales, hay uno especialmente, el Festival de Gante, que tiene mucha, mucho acento en la música, y hay uno que yo he estudiado en esa ciudad, que se llama el World Soundtrack Awards, y hay, hay este, Industry Days, hay un montón de cosas, y van muchos compositores a, a dar charlas, ¿no?, entonces, he conocido a compositores que han ganado el Oscar, este, o Emmys, entonces, va gente muy, muy conocida, porque es muy, muy famoso este festival, que es concentrado en música, entonces, es muy interesante, digamos, ¿no?, se aprende mucho, hay mucha actividad cultural, pero a mí me encanta trabajar por proyectos de acá, ¿no?, o sea, trabajo allá, pero también de acá, siempre trabajo cosas de acá, ya sea producción, o música, o postproducción, o sea, terminó también, en diciembre, una película peruana, haciendo la postproducción, y el diseño sonoro, entonces, va de, o sea, fluye entre los dos lugares, siempre, ¿no?, en Latinoamérica, y Bélgica. Interesante, buenísimo, ¿no?, porque además eso permite, ya, afortunadamente, la tecnología, que no estemos físicamente en el mismo lugar, como en esta entrevista, podemos conectarnos, y compartir, y que se puedan generar distintas participaciones en producciones de la región, que igual es, este, se está destacando a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, yo trabajo online, mismo si estoy en Bélgica, mando las cosas, tengo devoluciones, este, retroalimentación, o a Bolivia, o a Perú, entonces, este, es muy fácil trabajar música y postproducción a distancia. Volviendo a tu estadía en Bolivia, ¿cómo han sido estas experiencias? Este, bueno, siempre son amigos, ¿no?, porque con el Sergio Antezana, aparte que somos del mismo colegio, yo ya le he producido un disco hace años, cuando tenía el estudio acá, entonces, mi idea es siempre compartir, ¿no?, entonces, pensaba, ya, ¿con qué voy a hacer?, por ejemplo, Efimera nunca había ido, porque las dos veces que vine antes no me alcanzó el tiempo, entonces, dijo, ya, ¿qué tengo pendiente? Aire Efimera, el Ariel, el dueño, es súper buena onda, entonces, quería tocar ahí, le dice al Sergio, ya armemos una tocada, que eran mis canciones y sus canciones, y lo mismo ahora en el concierto de, con Quintana O'Hara, ¿no?, que es compartir, que con, yo conozco a todos los músicos, son amigos, y va a estar interesante, porque van a tocar mis canciones armadas por ellos, entonces, va a estar muy poquito. Vas a estar todavía en Bolivia un tiempo más, ¿no?, entonces, comentamos, igual, ¿qué actividades vas a tener?, si es igual un taller, si va a ver más presentaciones, o más grabaciones, que nos puedes comentar, a ver que si viene hacia adelante. Sí, en realidad tengo dos semanas más, porque ya el cuatro me voy, entonces, ya está, entonces, ahora el concierto, es lo de esta semana, lo más distinto que esté, de ahí la siguiente semana, tengo este taller en el Submarine Production, de Martino Alvestigue, y ahí vamos a ver todas las etapas del sonido en el cine, ¿no?, sonido directo, música, postproducción, entonces ya tengo algunos inscritos, y eso va a ser el próximo miércoles, y de ahí ya un poco despidiendo, tal vez armar algo más, eso voy a ver, y nada, y tal vez una charla en la UNSA, eso tengo que ver en la Facultad de Cine, que tengo que quedar el día, como está apretado todo ya. Entonces, ¿cómo ha vivido este reencuentro, primero con el público boliviano, y también en estos espacios ya más académicos? Pues lindo, pues siempre es lindo, ¿no?, y el público es súper cálido, va muchos amigos, obviamente, que no los veo normalmente, entonces, sí, y en el concierto tengo harta expectativa de ver nueva gente, y que vaya público, que igual que tampoco me conozca, que vaya porque le gusta la música, entonces, y en la parte de mis talleres, que vayan estudiantes, que vaya toda la gente que esté interesada en el mundo del cine, ¿no?, porque lo que más trabajo es eso, sobre todo en los últimos años. Y es importante aprovechar la presencia de Ale Rivas en Bolivia, con toda la experiencia que tiene, que pueda compartir con estudiantes, con personas que están interesadas en el cine. Buenísimo, Ale, muchísimas gracias, realmente es interesante conocer todo lo que has estado haciendo. Y si puedes compartirnos redes sociales o plataformas donde podamos encontrar tu producción para que la gente te siga y también pueda conocer un poco más sobre lo que has estado haciendo. Claro, me pueden buscar, bueno, en Instagram es alercotlet, que es alercotlet. Después en YouTube, tengo mi canal de YouTube, que es igual alercotlet o Alejandro Rivas Kotlet. Ahí tengo muchísima de mi música, tanto canciones como música de películas y también en Spotify y en Facebook, obviamente, ¿no? Entonces... Las redes sociales de Alejandro para que todo el mundo lo pueda seguir, para conocer más y, bueno, estar atento a las actividades que vas a seguir teniendo acá en Bolivia antes de que retornas a Líxica. Eso es. Muchísimas gracias, Alejandro. Espérate estos minutos para compartirnos con todas las voces lo que estás haciendo y las puertas siempre abiertas para las novedades que tengas, lo que quieras compartir con el público boliviano. Dale, gracias. Genial, ¿no? Muchas gracias a ti por el tiempo. A ti. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.